Bienvenidos a Robin Food Atracona Mano Armada Fijaros que preparaciones hemos hecho con Bogavante en estas temporadas Ahí estáis viendo las fotografías Fijaros que suculencia y sobre todo que carnes más pretas de Bogavante Bueno pues el listón está alto Lo vamos a superar hoy con un arroz Fijaros que arroz más impresionante Arroz con Bogavante En un segundo en este programa que se llama Robin Food Atracona Mano Armada Y además actuación musical Los 13 Lucid Dreams Impresionante Hoy estamos como buena fuente Con cocina y además con música en directo Se caga la culebra ¡Viva Rusia! Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food Atracona Mano Armada Que pereza da cuando a uno le sacan un arroz con Bogavante A nuestra anuncia como con ribombancia Y de repente se lo encuentra lleno de cáscaras de patas Y allí no hay Dios que meta el piñote Hoy en Robin Food Atracona Mano Armada Vamos a hacer un arroz con Bogavante diferente ¿Por qué? Porque la carne va a estar en su punto de jugosidad Va a estar limpia Y luego el arroz lo vamos a poder comer a cucharada limpia Fijaros Arroz en su punto Y el Bogavante en su punto Nada de cáscaras ni nada de historias Hoy además tenemos Impresionante Actuación en directo Tenemos a los 13 Lucid Dreams Impresionante De un grupo vizcaíno Que acaban de empezar Pero que son unos auténticos titanes Salid todos a reema de la escalera Con vuestras chingulas y pandeletas Y decid a todo Cristo Que hoy en el programa de Robin Food Vamos a hacer arroz con Bogavante Y además va a haber una actuación musical Esto no nos supera ni Matías Pras con el telediario O sea, esto es la bomba de neutrones Viva Rusia Bueno pues aquí estamos Preparados para hacer un arroz con Bogavante Pero un arroz con Bogavante distinto Distinto porque a mí no hay cosa que además me moleste Que esos típicos arroz con Bogavante Que el arroz está muy rico Pero el Bogavante siempre está pasado Y además como con la cáscara Que da una pereza increíble meterle la mano Y empezar a chupar como si fuéramos coleópteros Vamos a hacer un arroz Como está mandado Un arroz que eso antes hace falta La cuchara y nos vamos a comer El arroz en su punto Y luego lo importante también El Bogavante en su punto Fijaros, fijaros que ejemplar tengo aquí Típico Robin Food Joder, impresionante Habéis visto que dos muelas más maravillosas Tienen los Bogavantes Este además es un Bogavante Bretón No tiene nada que ver con el Bogavante americano Es un Bogavante como veis de patas azules Muy muy bonito Y la característica de estos bichos es Primero que pueden llegar a vivir hasta 50 Años que me parece la bomba O sea, imaginaos Un brontosaurio de estos de 50 años Luego algo chulo también es Que son caníbales entre ellos Por eso se les ponen las gomas en las peceras Porque si no al final acaban comiéndose Los unos a los otros Y luego algo muy chulo también es Que de estas dos pinzas La gorda que está aquí La utiliza para triturar Para machacar caparazones Para poder meterse el alimento en la boca Como Dios manda Y luego la muela fina Que es esta que está aquí La utiliza de tijera La utiliza para cortar Con esta corta Y con esto tritura Impresionante Entonces lo que vamos a hacer es Con una cazuela Con agua fría Lo que vamos a hacer es Meter dentro de nuestro bogavante Porque lo que vamos a hacer es Darle ya Inictudumine patres Filus Espíritu santo Amén Se ha muerto Impresionante Lo que vamos a hacer es Meterlo desde agua fría Sin sal Tres minutos Tres minutos de cocción A partir de que arranca el hervor Que va a arrancar en cualquier momento el hervor Hace falta contar tres minutos En cuanto pasen esos tres minutos Lo que haremos será Escurrir el bogavante Y como veis Meterlo en un baño De agua helada Con un montón de Bueno pues de hielo pilio De cubitos Y ahí se ha añadido sal Ahí hay un poco de sal Bueno hay bastante sal Como unos puñados de sal Aquí no hay sal Importante De esta forma Habéis visto como Sacar las patas como Adiós Adiós mundo cruel Nos vamos a comer luego Un arroz impresionante De esta forma como os digo Por un lado tendremos Un caldo de bogavante De cocción de bogavante Que nos va a servir Para hacer una especie Como de americana Luego lo que haremos Será limpiar la carne Esa carne en el último momento Se la añadiremos al arroz Al arroz Y luego lo que haremos Es con esa cabeza Utilizarla para hacer un sofrito Y para cubrarnos Un arroz con bogavante Que se te va a la olla Aceite de oliva En el fondo de un cacharro Porque aquí nos vamos a currar Una especie de caldo Para mojar Nuestro arroz con bogavante Esta operación Es importante Que la hagamos Con mucha antelación Si puede ser la víspera Mucho mejor Y si no Unas horas antes O de la comida O de la cena Cabezas de langostino Vanamey De nuestros amigos De Pescanova Que sabéis Que hemos utilizado Muchísimos langostinos En los últimos programas Haciendo muchísimas recetas Y os digo Que las cáscaras Las cabezas Y todas estas historias Es muy importante Que las guardéis Pues para este tipo De preparaciones Fijaros que nos viene Tener estas cabezas Aquí para rehogar Y sobre todo Para hacer Bueno pues una especie Como de sofrito Una especie Como de americana ligera Que nos va a valer luego Para mojar Nuestro arroz Además tengo Tomate concentrado Tengo vino blanco Vamos a meter Un buen pelotazo De vino blanco Además tengo Un poco de armañac Porque también Le vamos a meter armañac Tengo este tesoro Que es el azafrán Que es una especie Maravillosa Fijaros que Que gozada Y sobre todo Ahora os cuenta Que el mundo Ha estado durante siglos Peleándose Por poseer el comercio De esta especie Entre otras otras Pero el azafrán Al final Bueno pues ha dirigido Los designios De muchas Bueno pues de muchas Armadas por el mundo Y de muchos viajes Pues hacia Asia Sobre todo Pakistán Siria Por ahí Desde donde se traían Estas especias Que gustaban muchísimo En Europa Sobre todo en esa Europa medieval Que gustaba de meter En sus recetarios Pues por Alemania Por Austria Por ahí Gustaba de meter En sus recetarios Y en Inglaterra también El azafrán No solamente En recetas saladas Perdón En recetas dulces Sino también en recetas saladas Vamos a meter Una cuchara de palo Para empezar a darle A esta historia Un poco de meneillo Y luego además Tengo ajo y perejil El ajo lo tengo ya Medio majado en el mortero Fijaros que chulada Joder Mortero es un utensilio Imprescindible Lo hemos usado Muchísimas veces En el programa No hace falta Ni enchufe Ni historias Y nos saca De muchísimos apuros Y luego además Perejil Perejil que vamos a Meter ya aquí dentro Porque a esto le vamos a dar Un poco de zapatilla Fijaros Fundamental el mortero Estas majadas Las podéis hacer en batidora Pero es verdad Que no tiene nada que ver Amajar esto en una batidora O hacerlo en un mortero Mortero como sabéis Tiene no sé Algo especial El machaque este Contra las paredes Este mortero vidreado Yo creo que al final Saca el zumo De una manera muy distinta Pues al hacerlo En una batidora O en un Un dos tres O en una historia de estas Esto al final No tiene que quedar Tampoco muy muy majado Porque se lo vamos a añadir En un segundo A las cabezas del langostino Que tengo en el fuego Ahí va mi bogavante Piano, piano Qué bonito es el bogavante Y se lo tengo Qué rico es Mis cabezas Vamos a añadir Un poquito de aceite Que no se nos seque Nuestro fondo Y luego además También estoy contento Porque tenemos actuación musical En el programa Joder Luego va a haber Un ratito Para que os escuchéis Bueno pues a un grupo Que hemos conocido Por Twitter Que se llama Certain Loaded Dreams Super máquinas Vizcaínos Han empezado hace poco Tienen una alusión Del copón Y un talento impresionante Y en estos tiempos Que corren Tan oscuros Y tan puñeteros Que uno enciende El telediario Y todos son dramas Y desastres Y nos venden siempre No sé Esa negatividad Que es un coñazo Está bien Que haya gente joven Gente con ideas Gente con ganas de currar Y luego sobre todo Gente con talento Y fijaros que en la nevera Tengo aquí una foto Impresionante Que se le ve a Ivonne Que es la cantante del grupo Se le ve aquí Al cachalote En el medio Que soy yo Y luego aquí A la amada Ivonne Que vinieron a verme Al programa Hace ya un tiempo Hacen una entrevista Muy chula Y que tienen colgados Por internet Pues vídeos muy atómicos Muy buenos Son muy buenos los tíos Cantan increíble Así que hemos tenido Así que hemos tenido la folla De que vengan al programa Y luego Pues van a cantar un poquito En cuanto pongamos el arroz En marcha Y necesitemos esperar Unos minuticos Para que se nos haga el arroz Vais a escuchar Una actuación bien especial Fijaros Cierta Cierta Para que la gente sepa Que hay gente con talento En Euskadi Fijaros Vamos a añadir Nuestra picada Aquí al fondo De la cazuela Además esta picada Es fundamental Esta picada Yo cuando he hecho americana Sabéis Que también hemos soñado Este tipo de picadas Al fondo Porque el perejil Y el ajo Joder Le dan un sabor muy especial A este tipo de caldos Y como luego Vamos a hacer un arroz Lo que nos hace falta Es sabor Como diría Aquel Sabor es lo que hace falta Fijaros Buen nivel Vamos a hacer Vamos a añadir Un poquito Bueno Antes de añadir Tomate concentrado Le voy a pegar Un par de botellazos Cogéis una botella Y fijaros Esto ya lo hicimos Cuando hicimos americana Acordaros Coger una botella Y meterlo Un par de Un par de leches A esta historia Si está llena No pasa nada Luego la limpiáis Y ya está La ponéis en el cajón Y no pasa nada Y si está vacía Pues tenéis una botella Siempre vacía Y lavada Para cuando hacéis Ese tipo de asesinatos Pero esto es importante Es importante Para que del fondo Perdón Del interior De estas cabezas Del langostino Salga todo el juguaco Veis esto Le pasáis un poquito De agua O le pasáis un trapico Y ya está Fijaros Veis Como la cabeza Ha soltado Del interior Un jugo delicioso Bueno pues Ese jugo delicioso Luego acabará En nuestro arroz Fijaros Tomate concentrado Voy a subir el fuego Voy a subir el sol Y voy a decir Eso también habría que subir Aquí hay cámaras Escojones Yonchu Le han trasladado Una carcajada Que no habrá entrado Al micro Pero voy a subir el sol Y se ríe El cabrón Supermáquina Estamos rodeos De máquinas Los cámaras La gente Del grupo este De música Que ha venido En realización Hay un equipo Impresionante Ahí detrás José Lu In the night Bolo Nagore Loreto Stichu De los Asuna Gente de Casta Gente de Alicante Valencianos Gary Player Aquí hay un equipo Impresionante Fijaros Tomate Una buena chorotada De vino blanco Vamos a añadirle También una buena chorotada De Armañac O de Brandy O algún rollo de estos Va a ir piano piano esto Y vamos a hacer una cosa Vamos a esperar A que nuestro bogavante Que ya está a punto De empezar a hervir Arranque el hervor Y en cuanto arranque El hervor de este bogavante Como os he dicho Lo vamos a tener Tres minutos en el agua Cociendo A fuego muy potente Cuando pasen esos tres minutos Que lo vais a ver Sacaremos el bogavante Al agua de hielo Y con esta agua de cocción Mojaremos nuestra americana Porque este caldo Luego nos valdrá Para hacer un arroz Estáis en Robin's Food Atracona mano armada Y hoy el programa está Como de en plan Buena fuente Como con actuación musical Y el copón Aquí no nos gana Ni Bartolo A hacer buena tele Viva Rusia Robin's Food Bueno pues aquí seguimos Importante lo que os he dicho antes Hay que arrancar El bogavante En la cocción Desde agua fría Si el bogavante Es congelado O el bogavante está muerto Se puede hacer desde agua hirviendo Pero si el bogavante está vivo Es importante que lo hagamos Desde agua fría Porque si no al final Normalmente se suele vaciar Si se hace desde agua hirviendo Al final se le sueltan las patas Se llenan de agua Y es importante Que si el bicho está vivo El agua sea fría Eso y luego Que Ivón ha hecho Una bronca del copón Haremos corto No soy Ivón Soy Ivone Y es verdad Y es Ivone Goyach Y luego John Que tengo por ahí apuntado también Joder Tengo una memoria Que parece que mi abuelo La hostia Goyach Y Ivone Y John Supercracks Una actuación impresionante Luego No os olvidéis Habéis visto además El nombre Aquí puesto en un rótulo Y ahora vamos a poner Otra vez El rótulo del grupo Poner aquí el rótulo Taca Para que la gente Entre en internet Y vea que en el país Hay gente con talento Fijaros Tres minutos de cocción Nuestro bogavante Está tieso como la mujama Y lo importante Es meterlo en este baño De agua con hielos Y con bien de sal Ahí hay sal Hay una salmuera Vamos a dejar Que el bogavante Coja un poco La sal de esa salmuera Se refresque bien Para que no haya Una sobrecocción Es verdad que con Tres minutos de cocción Un bogavante De kilo trescientos Que tiene eso No se nos cuece Ese bogavante Lo normal es tenerlo Por lo menos Una docena de minutos Cocina en agua hirviendo Pero con esos tres minutos Lo que conseguimos Es que el bogavante Se pueda pelar Que al final Cuando terminemos el arroz Podamos trocear el bogavante Y colocarlo sobre el arroz Para que se termine de cocinar Y esté en su punto Y luego sobre todo Lo que conseguimos Es que con esas cabezas troceadas Nos vamos a currar el arroz Y luego es importante Que con este agua Que tengo aquí Vamos a mojar Nuestra americana Fijaros Hay mucha gente Que le pareciera raro Que se utilice El agua de cocción Del bogavante Para mojar una americana Pero es verdad Que aquí no hay nada de sal Es verdad que normalmente La cocción del bogavante Suele soltar Esfumilla arriba Que ya le he quitado Y esto es un agua Que no tiene tambo Con mucho gusto No deja de ser agua caliente Pero bueno Aquí ha cocido Un bogavante De kilo trescientos Así que esta agua Es un agua aristocrática Así que la vamos a utilizar Para mojar nuestro caldo Y será el caldo Que en un segundo Servirá para hacer Nuestro arroz Estamos haciendo arroz Con bogavante No os olvidéis Este caldico Lo vamos a tener Más o menos hirviendo Como unos veinte Veinticinco minutos Y esto si lo hacemos La víspera Muchísimo mejor ¿Por qué os lo digo? Porque tengo aquí azafrán Y vamos a hacer Una cosa muy interesante Que es que después De que pasen Esto toma buena nota Después de que pasen Estos veinte Veinticinco minutos De cocción De nuestro caldo Lo que vamos a hacer Es apagarlo Y en cuanto pasen Estos veinticinco minutos De cocción Y esto esté apagado Lo que haremos Será coger Un puñadico De azafrán De este Pues como unos Quince o veinte pistilos Así Y los exploraremos Por encima del caldo Este caldo Lo apartamos Lo tapamos Y lo dejamos reposar Como si fuera Bueno pues un té O una historia de estas Y luego Lo que haremos Será almacenarlo En la nevera O dejarlo en una esquina Y es la mejor forma De infusionar El azafrán En los caldos Si echamos aquí ahora El azafrán Es verdad que habrá gusto El azafrán Pero por la sobrecocción Porque esto va a estar Mucho tiempo cociendo Al final el gusto El azafrán Se va como diluyendo Así que es importante Que la infusión Y el gusto que damos A los caldos Con el azafrán Lo hagamos De esa manera Como si hiciéramos un té Exactamente igual Bueno esto voy a dejarlo En una esquina Y lo que voy a hacer es La carnicería Bienvenidos a Viernes 13 Holocausto caníbal Vamos a coger el bogavante Y le vamos a dar zapatillas Fijaros Le quitamos las gomas No os olvidéis Que os hemos dicho Que el bogavante Es caníbal Se comen entre ellos Los cabrones Importante abrir Encima de los caldos Porque todas estas chorrotadas Que caen No tienen que caer en la tabla Sino que donde tienen que caer Es o en el arroz O si no En nuestro caldo Ya lo veis Estas chorrotadas Son interesantes Aquí igual Soltamos estas pinzas De esta manera Que las vamos a golpear En un segundo Voy a coger unas tijeras Porque lo que vamos a hacer es Dentro de estas paticas Hay comida Pero como estamos En plan elegante hoy Estas paticas Van a ir Directamente al caldo Lo mismo que la antena Este caldito que cae Hay que recuperarlo Esto lo voy a partir En un segundo Esto igual Esto lo abrimos Y fijaros Lo que hacemos es Directamente Esta cola de bogavante Está Muy cruda En el corazón Pero justo Ha cogido la temperatura Como para que la podamos pelar Vaya bogavante Joder Vaya néctar Fijaros Tiramos aquí con cuidado Para que salga toda la pinza Veis Esto por adentro Y la cola La cortaremos En un segundo La cabeza ¿Qué hacemos? Mientrasle un cuchillo Coger un afilador De estos Y darle zapatillas Aquí lo que vamos a hacer Es partir esto en dos Y esto en un segundo Lo rehogaremos En una paellera Para currarnos Nuestro arroz Ya lo veis La cola La dejaremos Hasta el final La trocearemos Estas mierdas Que caen aquí Nuestro puchero Para adentro Y estas colas Lo mismo Lo que vamos a hacer Perdón Estas pintas Es abrir aquí Primero esta historia Cola para adentro Y lo mismo Limpiar igual que la cola Esto yo creo que Todo el mundo sabe hacer Aquí le vamos a dar un golpe Por los dos lados Y luego por arriba ¿Veis? Para que se nos parta así Joder Vaya musculatura Joder Este es jincón Aquí igual Joder Churretes que salen aquí Todo este néctar Importante que caiga en el caldo Bueno aquí me voy a quedar Como veis Soltando todas mis carnes Con un poco de pericia Ya veis que van soltándose Vaya 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 manopla Tiene este Impresionante Y ya veis Voy limpiando todas mis carnes Y echando Todas las cáscaras En el caldo Voy a recoger esto un poquito Porque en un segundo Nos arrancamos con el sofrito Tendremos nuestro caldo Con todas las cáscaras Del Bogavante dentro Bien colado Que será el caldo Que mojará Nuestro arroz Que arrancaremos en un segundo Un poquito de sofrito Veréis Rehogaremos las cabezas Y arroz con Bogavante En este programa Que parece el de André Buenafuente Porque tenemos Joder Actuación en directo Tres pacientes Que es lo más de la ciencia Y en un segundo 13 lucid dreams In the night Fijaros que garrote tiene Mis fuegos seres Ya habéis visto Garrote fuerte Y sobre todo estoy contento Contento porque Mis dos cabezas De Bogavante Partidas en dos Están ya en el fondo De esta cazuela Porque voy a hacer Un arroz de Bogavante ¿Cuál es la historia Maravillosa de esta historia? Bueno pues la historia Maravillosa de esta historia Valga la redundancia Es que el que quiere Rechupetear Bueno pues tiene Rechupeteo Con estas cabezas De Bogavante Fijaros Bien tostadas Van a dar mucho color Y mucho sabor Al fondo de esta cazuela Y el que no quiere Rechupetear Y únicamente Si quiere comer Un arroz de cazuela Como Dios manda Con todo el gusto Del Bogavante Y con las carnes En su punto Mete la cuchara En el resto Y no se encuentra Absolutamente Ningún tropezón Un poquito más De aceite en el fondo Fijaros esto que está aquí Que no sé si lo pilla La cámara Son los corales De la cabeza Del Bogavante Que se están Medio achicharrando Ahí maravilloso Un poquito de cebolleta Vamos a meter también Chalota picada Que es la base De cualquier sofrito Con un poquito de sal Vamos a meter aquí Una paleta de estas Y vamos a añadir Un poquito más de aceite Que está esto Un poco seco de aceite Ahí va Vamos a meter también Un poquito de ajo picado Controlando el fuego Al 8 Para que no se nos agarre Demasiado Y tengo aquí Otros ingredientes Tengo Pulpa de pimiento Choricero De Zubia Que está ahí en su tarro Que le va a dar también Mucha coloración A nuestro sofrito Luego tengo Salsa de tomate Tengo un poco De pimentón de la vera Que le vamos a añadir Un poco de pimentón de la vera Luego tengo Un buen arroz Bomba O lo que os dé la gana Un buen arroz poroso Que no sea Un arroz de estos de grano Alargado Ni basmati Ni historias de estas Sino que sea Un arroz Que chupe bien Todos nuestros jugos Fijaros Ahí va Vais moviendo las cabezas Que se vaya cogiendo Que vaya cogiendo Todo el gusto De todas estas cabezas Y toda esta historia Que hay aquí en el fondo Esto es lo bueno Que el que quiera rechupetear Tiene rechupeteo Y el que no Como os he dicho antes Coge directamente La cuchara Y se lanza Al grano de arroz Fijaros Vamos a añadir Un poquito de tomate Vamos a añadir Un buen golpe De pulpa de pimiento choricero Vamos a meter también Otro golpe de pimentón Sin que se nos vaya la olla Porque tampoco queremos Que el arroz Nos coja demasiado gusto Más embutido Un poquito de pimentón Y luego aquí al lado Tengo mi caldo Mi caldo de bogavante Que no solamente Lo he colado Sino que además Lo he puesto a reducir Durante unos minutos Para que me quede Con una coloración Bien chula Y luego sobre todo Me quede bien concentrado De sabor Y la clave de este arroz Es el caldo Que es un caldo Muy sabroso Y luego sobre todo La clave Es que las carnes De bogavante No tengan una sobrecocción Añadimos nuestro arroz Fijaros Impresionante Aquí gozando Como tiburones Y lo que vamos a hacer Es mojar con el cáldico Subiendo de nuevo El fuego Para tenerlo Durante 5 minutos A fuego muy potente Y luego bajamos El fuego al mínimo Para que el volvotón Sea imperceptible Y lo vamos a tener Otros Yo calculo Que otros 7 o 8 minutos Más o menos ¿Veis? Ahora fuego potente Que haya buena ebullición Estas cabezas Irán soltando Todo su jugaco Este caldo Que estoy añadiendo Va a empapar Los granos de arroz Y va a convertir Esto en algo Muy muy sabroso Y justo en el último minuto Antes de llevar esto A la mesa Lo que haremos Es ir a trocear El bogavante Y colocarlo por encima Con el calor del arroz Se nos terminará De cocinar el bogavante Estará justo a su temperatura Y nos comeremos Un arroz con todo su sabor Y un bogavante Con toda su tersura Y toda su jugosidad Y ahora Una actuación 13 lucid dreams Rabí full Rabí full I'm not a saint No, not at all But what I did It wasn't cool And I swear that I'll never Do that again to you Yeah, yeah I'm not a saint No, not at all But what I did It wasn't cool And I swear that I'll never Do that again to you Yeah, yeah I hate that I let you down And I feel so bad about it I guess karma comes back around No, 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 no Nobody's perfect Rabí full Bueno, habéis visto Ivone, Goyach y John Auténticos cracks Y aquí no es la pista Porque estos chavos Van a llegar muy lejos Lo que no sé Si va a llegar muy lejos Es el arroz Que nos hemos curado Fijaros Este último suspiro Del juego que había En la bandeja Nuestro arroz Está mucho más que listo Con el fuego ya apagado Acordaros Cinco minutos de fuego potente Ocho minutos de fuego Muy, muy suave Y aquí lo que hacemos Ya al final Es colocar Voy a colocar La patorra entera Fijaros, eh La patorra entera Por ejemplo aquí Cogemos Las zonas de la pinza Y nos despedigamos Por aquí Por una esquinica Y nuestra cola Lo que vamos a hacer Es colocar Estos medallones Que junto con el reposo Del arroz Que este arroz Tiene que estar Más o menos Unos 3-4 minutos Antes de comer Reposando Ese reposo del arroz Lo que va a hacer Es que nuestro bogavante Se termine de cocinar Coja un poquito De temperatura Y luego sobre todo Lo importante Es que el bogavante Esté terso Esté jugoso Y en ningún caso Esté seco Sabéis por qué No hemos dicho antes Que no hay cosa Que más rabia me dé Y seguro que también A vosotros Que esos arroces Que os dicen Que son de bogavante Que llegan a la mesa Que tienen un aspecto Impresionante Pero que de repente Están llenos Como de Por ahí pues como de patas Como de cáscaras Y todos estos rollos Y eso No nos mola Absolutamente nada Por lo menos a mí En este caso Comemos el arroz En su justo punto Y sobre todo Nos comemos El bogavante Bien jugoso Voy a echar Un poquito de aceite de oliva Si tiene ganas De salir de aquí Y esto es importante Lo que os he dicho Reposo Tiempo Para que nuestro Nuestro bogavante Coja Esa temperatura Que os he dicho Y luego calzaros Bien cerca Vaya néctar de plato Calzaros bien cerca Un mortero de alioli Alioli bien cargado Con bien de ajos Con bien de aceite de oliva Para que cada uno Si quiere Se haga la mezcla O todo embadurnado De alioli Que es Si todos sois de alioli Un momporro en el medio Y mezclar bien O si no Sacáis de esa cazuela La porción de cada uno Se coloca un poquito De alioli en un costado Y cada uno Que se haga las mezclas En el plato Estoy contento Contento Porque hoy os hemos demostrado Que se puede cocinar Que se le puede dar paso A la chavalada joven Con talento Como habéis visto Con ese grupo fantástico Y sobre todo Que lo mejor que podéis hacer Es la cocina Sin gilipolleces De ese programa La cocina Sin chorradas De Robin Food Que es la cocina verdadera La cocina que nos gusta Todo el mundo Y esa cocina Que nos llena la boca De gelatina Ahora vamos con las guarrindongadas No os olvidéis Baja, baja la cámara Hoy es platazo Todo jugoso Impresionante благая De a todos Linda Cabez Con Ar Risas Doctor De 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 Bueno, pues aquí estamos terminando la semana sabéis que los viernes dedicamos los últimos cinco minutos del programa a las guarrindongadas que es la mierda en bote que a todo el mundo le gusta comer siempre decimos que desde el Papa Boitila hasta Mobutus ese seco todo Cristo tiene una guarrindongada oculta del resto de la familia y el resto de bueno, pues de amigos y todas estas historias todo el mundo nos acercamos a un armario a la noche sin que nadie nos vea para comer esa mezcla imposible que se llama guarrindongada y que sabéis que en nuestro caso yo creo que es la verdadera gastronomía y el verdadero gozo de comer aquí tengo encima de la mesa bueno, pues la mierda en bote que me voy a comer hoy de todas formas siempre digo lo mismo acordaros que no hay nada que más me gustaría que el lunes toda la gente que estáis en los hospitales que estáis ingresados que os han operado que estáis fastidiados en los hospitales que nos consta que hay mucha gente que nos ve porque os levantamos el ánimo y estáis enchufados a cables hechos una mierda en la cama una mierda en bote ojalá todos estéis el lunes a las dos y media mucho mejor y sobre todo en casa sentaos en vuestro sofá con vuestras zapatillas y con vuestra bata viendo el programa nada nos gustaría más y fijaros que guarriendongadas han llegado esta semana desde Donosti fijaros lo que me dice Isascun soy una fan tuya y de tus reposiciones ya que no vengo a casa a comer también te sigo por internet soy miembro del club de las guarriendongadas pues me crié con bocatas de nocilla con chorizo delicatessen no apta para todos los paladares ahora a mis 33 tacos sigo con mis hábitos e incluso invento nuevos dice mi último capricho guarrillo es el siguiente machaco aguacate muy maduro lo extiendo en patatas fritas duras como las de celigüeta o las de marca blanca del corte inglés y le pongo anchoas saladas encima buenísimo mi pareja dice que no es muy guarro que casi es un pincho de bar pero yo hasta ahora no lo he visto un abrazo fuerte y gracias por hacer un programa de cocina realista quien diga que no usa pastillas de caldo miente si señor quizás con quien dice que no usa pastillas de caldo para cocina es porque no cocina ebelio azcona desde pamplona cuando me aburro y tengo hambre puedo ser capaz de comer múltiples cosas con diferentes mezclas ahí va una guarindongada bocata de tortilla de nocilla con sardinas de lata tomate chorizo y un chorro de leche condensada para al final se le pone un poco de queso viejo aunque parezca mentira esto está buenísimo elisa desde madrid tostar en el horno dos lonchacas de pan de mole con queso edam por encima en cada una cuando el queso se derrite poner encima patatas fritas de bolsa juntarlos y comer la textura del pan la temperatura del queso y el crujiente de las patatas fritas hacen de este sándwich algo excepcional y finalmente esta que ponemos en práctica que mandan desde santa cruz de tenerife nada más y nada menos que maite dice bocata de mortadela con maonesa una ligera capa y luego unas piparras muy importante en todos los bocatas que el pan sea bueno es uno de los dos bocatas que me como la madrugada de fin de año después de currar el otro es de ventresca de bonito con anchoas y como no unas buenas piparras algo increíble pero cierto viva Rusia y viva Japón dice maite desde santa cruz de tenerife aquí me pongo el super trapo que me han traído aquí los 15 lucid dreams in the night que es un grupo de virgo que son unos campeones habéis visto que hoy hemos guisado habéis visto música en el programa de hoy porque hemos puesto unos segundos de esa actuación que hemos tenido en el programa de estos campeones que me han regalado bueno pues este trapo italiano con el que voy a probar esta guarrindongada maravillosa fijaros maonesa en el bollo del pan y menos mal que con la chavalada joven tenemos el tema ya resuelto con ese talento de la gente joven porque si tuviéramos que vivir a base de guarrindongadas fijaros que asquerosidad la textura y el color de la mortadela es super genuino parece de Pink Panther impresionante falla la mortadela este que es la que se prepara a estas cosas me ha traido la mortadela más cutre del mercado si la mortadela fuera buena no está nada malo os quiero mucho y agur fijaos que color si yo te meto aquí la cámara pues que no es excepcional la mortadela estos matices coloráceos ¿eh?